Miles de familias poblanas vistieron de azul el estadio Hermano Cerdán. Abarrotaron las gradas y cada espacio del diamante, desde Jardín Central hasta la base. Esperando con entusiasmo el cierre de campaña del candidato a la gubernatura de Puebla, por la coalición Sigamos Adelante. ¡Tomi! 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 A su llegada, Tony Gally fue recibido con ovaciones. ¡Ale, amigo! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Aplausos, amigos! ¡Que se escuchen! ¡En este grande salve, amigas y amigos! Y pronto, el cheliz tomó la palabra para destacar las cualidades del candidato. Una persona, un ciudadano lúcido, brillante, tiene ideas, le da para avanzar en 22 compromisos firmados. Eso, eso es lo que te da el deporte, disciplina de vida. Eso es lo que nos hace más iguales. La familia Gally López subió a la plataforma y se unió como equipo, invitando a todos los poblanos a hacer lo mismo para poner un alto a la descomposición social. ¡Tomi nació en una familia trabajadora y con valores! ¡Esa es la razón por la que sigo casada con él! Gally Fayad vio a conocer las 22 propuestas que integran su proyecto gubernamental, haciendo hincapié en el bienestar de los niños, la oportunidad para los jóvenes, la paz para las mujeres y la certeza laboral para los hombres. ¿Cómo lo hicimos en la capital? ¿Cómo lo logramos en la capital? Trabajando sin descanso, trabajando 24 horas, trabajando en la calle, en la calle, en las juntas auxiliares, en las inspectorías, en las unidades habitacionales que están rehabilitadas. Lo mismo vamos a hacer en todo el estado. Vamos a trabajar en la calle, vamos a trabajar con voluntad. A mí lo que me gusta de Toni es que es muy amable con todo el mundo, no distingue, él llega y saluda, es muy amable, muy atento, además de que le gusta convivir con la gente. Pienso que es un hombre humilde y que se preocupa por el pueblo. El compromiso ahora es acudir a votar el próximo 5 de junio. Con imágenes de Albertico Hernández, Uriel Correz, Azteca Noticias.